Ratio, 0 quintos Ciudad de México, la conclusión de la saga de «Sense 8», esperada por todos los seguidores será el próximo 8 de junio por Netflix. Tras dos temporadas, el servicio de entretenimiento por Internet anunció el episodio final mediante un poster en el que aparecen los ocho protagonistas y detrás de ellos la frase «Juntos hasta el final». Fue en 2015 cuando se lanzó esta historia en la que, de repente, ocho extraños de distintas partes del mundo se conectan telepáticamente, y pronto entenderían que dicho don también era una condena. El elenco de la serie estuvo conformado por Tupence Middleton, Brian J. Smith, Dunavae, y la creación corrió a cargo de Lily Wachowski, Lana Wachowski, J. Michael Straczynski, quienes también dieron vida, Matrix, y, Babylon 5. En la recta final, las vidas personales serán dejadas a un lado mientras los ocho, sus compañeros y unos aliados inesperados se juntan para una misión de rescate y derribo de BPO, para proteger el futuro de todos los sensates. Juntos hasta el final, el final de.